buenos días justamente cuando empiezo a hacer un vídeo me llaman por teléfono ahora vamos a lo que íbamos en el vídeo de hoy os voy a enseñar una cosa que es bueno es se parece un poco a lo que hicimos hace poco en un vídeo que salimos arreglando una farola que decía la gente no eso se puede hacer que eso pertenece al ayuntamiento eso pertenece a quien sea pues bueno hoy estamos pero un segundo que me muero vale estamos en la calleja detrás de mi casa que lo que pasa esto creo que el ayuntamiento no lo sé la verdad es que no lo sé y mirar cómo está como ves está totalmente llena de zarzas bueno esto no es el ayuntamiento esto es privado y esto es del ayuntamiento digo yo no lo sé no estoy seguro que lo que pasa mi casa está aquí entonces pues por ejemplo muchas veces tenemos que hacer cosas entrar a la plantena lo que sea pero ahora mismo como veis cómo está a mí no me molesta no me importa hacerlo así que pues mira hoy vamos a hacer limpiar esta calleja voy a coger la desbrozadora esto lo haría muy bien con el señor de que hay un señor que me va a regalar un machete y con el machete esto venía aquí yo muy bien y quitaba todas las zarzas arriba y luego por abajo con la desbrozadora pero bueno tenemos un machete así que lo haremos con lo que tengamos y vamos a ir a recoger la herramienta a preparar la desbrozadora y esto yo creo que en un ratito lo tenemos hecho y ya lo digo me da igual de quien pertenezca a decir del ayuntamiento o sea yo lo hago y punto es lo que hay me viene bien a mí y lo uso y ya está y es lo que hay no pasa nada así debería ser mira si todos hiciéramos estas cosas sobrarían la mitad de funcionarios sobraría la mitad de funcionarios y mira por eso que nos ahorrábamos porque para qué queremos tantos funcionarios pues mira podemos hacerlo todos los demás y ya no hace falta que saquen plazas que tengan que estar viviendo del dinero público así que mira hacemos una contribución a esta sociedad bueno ya vamos a empezar os voy a explicar las herramientas que tenemos hoy ya que tengo herramientas que tengo en la casa de montaña de herramientas pero eso antes tenemos desbrozadora y lo más importante de todo la payareza que corta muy bien con esa vamos a hacer todo esto tengo muchas más herramientas tengo pero no las tengo aquí ese es el problema las tengo repartidas por todos lados y luego no tengo cuando me hace falta no tengo ninguna otra así que con la desbrozadora que no tenemos ni el el protector de la cara no lo tengo lo voy a hacer sin ello ya sé que es necesario pero no lo tengo lo tengo en el maletero de otro coche y me trae otro coche tengo aquí otro coche en el caso que tengo herramienta en otro coche y ya está así que vamos a ver como podamos probamos a hacer que es importante hacerlo ya he dicho esto aunque no sea mío lo voy a hacer porque al final que me beneficia a mí es igual que podrán decir que no esté autorizado que no sé qué es lo mismo que las señoras que barren la puerta a su casa tampoco están autorizadas y las barren si se caen barriendo que bueno mala suerte esto es lo mismo y 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 Como ya habéis visto, en un momento, todo lo que sea así del suelo, como no tiene agafas, no pasa nada, tengo puesto el disco este, pero bueno, lo hemos hecho, lo importante es que se haga. Lo que haremos ahora va a ser con la payaresa y con los guantes, vamos a ir poniendo y quitando todo lo que podamos así, de la pared, y que quede un poco limpio, va a ser una limpieza ahí en conciencia, como tal, como un profesional, ya que no es mi función esta, pero lo utilizo, entonces me sirve a mí, que luego quieren venir quien sea y lo quieren rematar bien, pues bueno, ese es su problema. Así que vamos a empezar ahora con la payaresa. Esto es fácil, esto nos cogemos con los guantes, estos guantes no serían los apropiados, pero bueno, lo que vamos a hacer, todas las tazas que sobresalgan así, que esto vale que es pan para hoy, hambre para mañana, pero lo importante, que bueno, el pan de hoy ya lo tenemos, ¿sabéis? Ya nada más estamos cortos también, pues vamos a darle uso. Esto corta, vamos, es que esto te mira y te corta. Luego lo de arriba, pues bueno, esos privados hay a cada uno, yo no me meto en eso, está claro, yo también tengo fincas abandonadas y lo que hay, bueno, cada uno, rellera. No somos quien para tener que criticar a nadie siempre, tanto la vaina. Ya nada más, ya nada más. Gracias por ver el video. Como el apaño, pues le vamos a hacer bien, ¿no? Ya, pues, vamos a barrer todo de todas las zarzas para atrás, para el partido, para aquí adelante, las vamos a echar allí al final, y hay que se sequen, y un poco más, ya estoy ya vamos. Está bien, porque no ha pillado a tiempo, si te esperas un poco más, aquí no entras, eh. Y así en un momento con una navaja. Bueno, ya que me he puesto, voy a decir, os voy a dejar esto aquí, todas las zanzas tal y cual, ya que esto ya con el apaño bien, y no nos cuesta nada. A montar más aquí en torno de las zanzas, las meto en un saco que me he traído, y andando, no tardamos nada. Ya que lo hacemos, lo hacemos bien hecho. Espérame, se me viene el saco siguiendo, eh. No tardamos ni un nada. Listo. sagte a todos yo atrás al final. Salen las zartas, tío En el puro cemento En el cemento salen las zartas ¿Por aquí? Está bien, pues bueno Vamos a cojillar un momento Sacaos payaresas Sé que hay algunas zartas que se quedan enganchadas ¿Habéis visto? No cuesta nada Este saco es muy chico Espérate, espérate, espérate Todo como podamos Como un jace Ahora ya sí No puedo meter mejor Creo yo De unas malas me traigo una cuerda y me la llevo entero Sin saco ni nada Creo que iba a ser mejor opción esa Va a ser mejor opción esa Voy a poner la cuerda Un segundo La gente que me siga Os voy a reír ¿Sabéis lo que me ha pasado? ¿Veis que siempre 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 tenemos cuerda De alpaca de estas azules? Pues no he encontrado ni una No tenía ni una yo en mi casa Sí que voy a ver un cabestrillo que tenía Pero no pasó nada En un momento esto lo atamos Lo tiramos al contenedor Y el cabestrillo me le vuelve a quedar Obviamente Aquí Aquí si no, aquí no ven Un anudo normal vamos a hacer Pensé Aquí ¿Sabéis qué me pasa? No tengo fuerza en el brazo derecho últimamente Porque he tenido una lesión Pero bueno Aquí No escapa nada Y ahora sí Tan fácil como esto Nos llevamos toda la maleza Para afuera Bueno y así está Así es como ha quedado ahora Vamos a tirar No hay que dejarse aquí Y ya veis Veis que no necesitas grandes cosas Ni grandes herramientas Para poder hacer Cualquier tontería Como estas Como limpiar el callejón Ya queda por lo menos transitable Que no es tan muy profesional Vale Pero nos ha quedado servible No es mío Pero Que tengo que ir a la antena Lo que sea Que la tengo ahí Pues bueno Pues ya podemos entrar Ya con este vídeo Espero que os haya gustado Y os servirá para muchos Que a lo mejor no hacéis cosas Porque a lo mejor le falta una herramienta Me falta esto Lo otro Pues no No os quedéis vencidos Porque os falte algo Porque habéis visto En un momento Con una navaja Y una desbrozadora No hay más O sea es que En un momento Necesitáis más Para hacer Cualquier trabajillo De estos Y con esto Me quiero despedir Importante Agregaros Agregarme en Instagram Abram Barra baja 2707 Porque ahí subo stories Y novedades Cosas que os va a gustar Por ejemplo Vídeos que voy a hacer previamente Lo suelo anunciar mucho Por Instagram Y nada Un saludo Y hasta otra Un saludo